Acaba de terminar el partido de San Lorenzo, el debut en la Copa Libertadores Qué manera de sufrir, qué manera de complicarnos tan al pedo, Dieguito Dabove Hoy sí les pregunto cómo les va, porque este 1-1 en la previa no era un mal resultado Ahora hay que definir en el nuevo gasómetro, tierra hostil para nosotros Tierra hostil Chile, donde ganamos solamente una vez por torneo de Comebol En 1992 contra Coquimbo Unido y tierra hostil el nuevo gasómetro Porque en los últimos 7 partidos creo que si ganamos uno es mucho Pero bueno, voy a ir con los puntajes Mañana le voy a dedicar un video enterito al entrenador otra vez Hoy lo salvó el 9, lo salvó el 9 con ese gol milagroso Cuando nada, no había un solo indicio de que este equipo podía empatar el partido Es más, estaba para perderlo por un gol más Lo salvó Di Santo, pero sinceramente lo que hizo hoy el entrenador Dejando a los dos mejores jugadores en el banco Son los dos romeros Cambiando de posición a Ramírez Que hoy Ramírez no tuvo un mal partido Pero lo hizo jugar en otro lado Haciendo jugar pierna cambiada a Palacio Bueno, ya lo vamos a hablar más mañana y ahora con los puntajes Antes de arrancar, de vuelta, mil gracias a todos los que se suscriben al canal A los infiltrados de la U Veremos qué pasa dentro de una semana Bueno, la serie quedó abierta Bueno, voy a ir con los puntajes Debeki, Debeki, a quien pedíamos hace tiempo Viendo las actuaciones y las actitudes del mono Otra vez no defraudó Le iba a poner un 6 a Debeki Pero ¿saben qué? Por la última pelota que embolsó Y que tengo los huevos acá en la garganta Le voy a poner un 7 Por esa última golea Que si bien no era tan compleja Porque va más o menos donde está él Estaba bien ubicado Después saca un lindo tiro a Cañete En el comienzo del segundo tiempo Toca una que después pega en el palo Que estaba adelantado el jugador de la U Pero termina dando córner Así que creo que la saca él Sólido en los centros No se complicó Y aparte algo que me encanta Cada vez que le vuelven la pelota para atrás No se la abre a un lateral La revolea a la mierda Que es lo que tiene que hacer un arquero Y sobre todo un arquero de un equipo Con tantas dudas como tiene San Lorenzo Así que 7 para Debeki Y larga vida en el arco del ciclón Después veremos cuando vuelva Torri Pero claramente es el arquero titular Por encima de Monetti Herrera A Herrera no lo vi bien De vuelta no lo vi bien Lo desbordaron Cada vez que le quisieron tirar el centro Se lo tiraron Pero cada vez Además no estuvo fino en ataque Tiene una Que define cruzado mal de derecha Cuando arrancaba el partido Y tampoco Pudo pesar con los centros Le conté dos Atrás del arco No sé si hubo uno que haya quedado en el área Creo que no Así que 4 puntos para el Jacaré En la saga Al flaco Donati Lo vi bien Sobre todo en el segundo tiempo Debería repasar el gol Me parece que no es de él La marca Pero sacó muchísimo De cabeza Firme Casi se le da el gol No tiene gol Es el flaco Donati De que llevó a San Lorenzo Es hora de que se le da el arco Casi se le da con esa palomita Cuando el juego estaba 0 a 0 En amanecer del segundo Pero le voy a poner un 6 Al flaco Donati Ahora voy con vos Caballito Caballito Braguieri Lo que hiciste hasta acá Es lo que hiciste hasta acá Lo que hiciste esta noche Es imperdonable Imperdonable Y cuando me imperdonable Me dice Che la furcada Y querés que no juegue nunca más No, que no juegue nunca más No, pero que recapacite Porque hizo una pelotuda de mayúscula Que nos pudo haber costado El año El año internacional Porque si el partido No lo empatábamos rápido Y nos clavaban el segundo Por este muchacho No podía volver a Buenos Aires Porque la patada que pega Más allá de que lo del árbitro Es insólito El árbitro Y acá cuando hablamos del peso Y qué sé yo Bueno, hay que ir a hablar A la comebola Donde sea Revoler un escritorio Pero no puede ser Que si a vos te sacas Una tarjeta amarilla La nenita La ribay Muestra la pierna Que la patada Pudo haber sido 15 metros antes O se puede haber cortado En el vestuario Como hizo alguna vez Con dos rojas Muestra la pierna Y el árbitro Cambie la decisión Y le saque la roja Bragueri Ahora, dicho esto La patada de Bragueri Era para roja Pero para roja De entrada No si le sacas amarilla Después corregirte Porque eso no existe Sin bar Eso no existe Es antirreglamentario Pero lo de Bragueri Pegando esa patada Hoy usaste la cinta de capitán Esto demuestra Cómo está San Lorenzo Porque la cinta de capitán La usa cualquiera Usa el Torito Rodríguez Que no tiene jerarquía Para jugar acá Y la usa vos Que tenés 5 partidos Y vos pegaste esa patada En el partido más importante Del año Pegaste esa patada Yo realmente Pues si vos me decís Bueno, pega una patada Y se hace echar Porque un tipo Se te va mano a mano Porque el partido Está re contra caliente No sé Pero pegar Ir con los dos pies Para adelante Ahí Ahí Con un tipo en el piso ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué te dan de come Bragueri? Un punto para vos Un punto Rojas Rojas Saben lo que pienso de Rojas Lo que siguen los videos Y que yo pedía a Pitón Pero hoy Me saco el sombrero Con Rojas Me obligó A apurar el vino Mientras toco un poquito Porque como me estaba A los 16 minutos El primer tiempo A Rojas Dije Cagamos fuego Porque lo vi Expulsado a Rojas En mis peores pesadillas Pero no Muy sólido Muy sólido En la marca Bien proyectándose Como se tuvo Casociada en ataque Después claramente En el segundo tiempo Después de la expulsión No pasó Pero muy ordenadito Impasable Como fue Totalmente Una autopista El lado de Herrera El lado de Rojas Estuvo muy bien resuelto Y jugó con un volante Por izquierda Con un volante Por izquierda Dándole una mano Así que 7 puntos para él El mejor del fondo Ahora voy con Los que siguen En el medio campo Los voy a parar Como los paró Davos Melano La verdad No sé si ponerle un 4 Si ponerle un 3 No hizo nada Melano Arrancó activo Presionando Como todo el equipo Pero no No aporta Vive acelerado Juega arriba de una moto Melano Así que le voy a poner un 4 Porque no hizo absolutamente nada Más allá de que Amaga con hacer Algunas cuestiones Generó alguna falta Recuperó alguna pelota No me sirve No me alcanza 4 Jalil Rolijito El primer tiempo Intrascendente El segundo Voy a ser malo Y te voy a poner un 4 Voy a ser malo Y te voy a poner un 4 Porque llegaste Para aportar alguna solución Y la verdad Flojito Jason Jason que se desgarró Hasta el alma Me parece Una cagada Porque recién llega Y empezamos Con el pie izquierdo Me encanta Jason Porque mete Como si fuera El último partido De su vida Y en un equipo De tibios Como es San Lorenzo Es un club tibio Hace 5 años Y un equipo de tibios Y un vestuario tibio Celebro que haya alguno Que raspe En el buen sentido No como Bobina Braguieri Bueno Así que a Jason Le voy a poner un 5 Luego jugó Por la izquierda Julián Palacios Que venía Sin minutos En San Lorenzo Es la primera vez que juega Como titular En el ciclo De Aboe Y el tema Es que Julián Palacios No redondeó Un buen partido Pero yo no lo voy A matar a Juli Palacios Porque viene sin fútbol Porque es un pibe Y surgió en el club Y fundamentalmente Porque el técnico Lo hace jugar En una posición Que no es la de él No es la de él Julián Palacios Es volante O extremo Por derecha Este muchacho Lo puso a volante Por la izquierda Sacando De su posición natural Al mejor jugador Que tiene San Lorenzo Que es Ramírez Hoy El mejor jugador De San Lorenzo Es Ramírez Digo Lo que va del ciclo Y el técnico Lo adelantó Para jugar Atrade y Santo Y bueno Así que a Juli Palacios Le voy a poner un 5 Pese a que no tuvo Un buen partido A Ramírez Otro que tampoco Tuvo un partido Con muchas luces Le voy a poner un 6 Por el mismo motivo Generó dos amarillas En los rivales Una fuente constante De faltas Le falta un socio A Ramírez A Ramírez Le falta Dos cosas Hoy Jugar en su posición natural Y un socio Y vos La bobe Le sacaste A Ángel Romero O no le diste A Oscar Los únicos Que pueden Que tienen Técnica y jerarquía Como para que San Lorenzo Juegue algo Más allá De el 20 Ramírez Así que 6 puntos Para él Ahora voy con Di Santo Para mí la figura Y me van a decir Exagerás La furcade Con el puntaje Que le pone Si San Lorenzo Está vivo En esta serie Es por Franco Di Santo Así que yo Le voy a poner un 8 Porque No fue solamente El gol Se sacrificó Aguantó La pelota Que son cosas Que después pasan Desapercibidas En la vorágine Del resultado Y a mí también Me pasó Hinchas Antes que nada Hinchas Como ya saben Le voy a poner un 8 Porque tuvo una Definió perfecto Pegado al palo La mandó a guardar Y por Di Santo Seguimos vivos Después lo que entró A Rodríguez No lo vi tan mal Tiene un buen cierre En la última Juego del partido Que queda Bullando en el aire Y la saca Tuvo alguna recuperación No lo vi mal Le voy a poner un 5 Encontró un momento Caliente Del partido Por la lesión De Jason Y después Los que entraron Agatoni Le voy a poner Un 6 Es muy importante En defensa No lo vi sacar tanto Creo que tiene Uno o dos cabezazos Que saca Del área Después no mucho más Pero Fundamental Para el gol De Di Santo Porque él es Quien gana en el área Y la baja Y después entraron Peruzzi Pitón Para terminar con Doble 3 Y doble 4 Y Ángel Que cada vez que tiene La pelota Ángel Le hacen foul Entonces Dámelo Ángel Dámelo Porque después Genera también Una situación Con Pitón Así que Bueno Estos son los puntajes Del ciclón Mañana voy con un video Para analizarlo Un poquito más Lo que hizo hoy Dieguito Dabove Agradecele Prender una vela A Di Santo Y a Y a todos los santos Justamente Porque No estás en el ojo De la tormenta De P2 Bueno Aguante San Lorenzo Arrancó la copa Amiguitos Ojalá nos dure mucho